Para dar inicio a la clase del día de hoy, veo que están casi todos los compañeros. Veo que está Michael Cedeño, Jan Herrera, Carlos Pacha, Cristian Torres. Por favor, me confirmo. Está Daniel Sáenz, José Aguizaca, Santiago Torres, Carlos Cueva, Diego Igi. Voy a tener esa situación porque nos exigen que llevemos un control. Que llevemos un control de la asistencia de clases. Disculparán que estoy con la cámara. Ahora activé esta cámara, pero igual estoy con otra computadora el día de hoy y bueno, trabaja esta más rápido para lo que quiero hacer. Entonces no me van a ver el día de hoy aquí. Por más que le conecto, no me sale igual. Entonces veo que está Anthony Nugra, Carlos Cueva, Carlos Pacha, Cristian Pesantes, Pariles Corriendo de una vez, Liza, Cristian Torres, Daniel Sáenz, Diana Elizabeth, Diego Igi. Y Frank Eduardo, Inti Lozano, Jan Herrera, Wilson, José Buri, Juan Guizalca, Marlo Polivio, Lamas, Marlon Vera, Marion Poma, Marlo Serena y Santiago Flores. Entonces en total estamos 22. Yo voy a revisar si Jan encuentra la lista de estudiantes en. En la plataforma. Sé que hasta hoy a la madrugada que revisé no había nada. Porque el problema está con la situación de los que siguen a rastre y hasta donde tienen entendido ustedes. Y supongo que el día que hubo la inauguración. Se vio que hasta el 24 podría arreglarse la única forma de detectarse que en realidad hay un problema con los que no están matriculados. O sea que tienen, son estudiantes de la carrera, pero tienen problema en la matrícula por el arrastre y todo eso. Es corriendo listo, ¿no? Porque si no les corro al final de todo. Vamos a entrar en el problema que. Tuve ciclos anteriores con los que están arrastrando la materia. Y que es el que ustedes finalmente tengan problema para que yo les pueda pasar las notas, ¿no? Porque no constan en el sistema. Y de ahí, Huerta, viene todo ese problema al final del mundo. Entonces, tratemos de arreglarlo ahora. Yo no tengo ningún problema que asistan a clase, pero si no arreglan la situación de la matrícula. O sea que ya consten. Y el sistema, todo eso ya es cuestión de secretaría y todo tienen que arreglar arriba. Les comento esto porque el ciclo anterior y hace un año he venido con esa situación con dos estudiantes. Uno, dos en el primer año y otro, dos. Creo que fue en el ciclo anterior que tuvieron bastante problema. Y después ya prácticamente el día que salimos ya con esta situación de venir a la casa, todo. Recién arreglaron la calificación. Entonces, si traten de arreglar eso, les comento. Porque si no se meten en problemas ustedes, se meten en problemas la gente de la universidad y yo también. Entonces, si es posible esta semana, a mí no traten de mover. Yo voy a tener este registro. Aquí me hice una listita pequeña. Entonces, para ir viendo cuando ya se abre el sistema, el día de hoy, o mejor dicho, ya está. Solamente habría que ver y verificar en la pantalla los que se encuentran. Que al final del módulo nuevamente voy a ver si les corro lista. Al final de la clase hoy día para ver si en realidad ya se activó y puedo de una vez correr. Bueno, entonces, para empezar la clase, les había dicho que voy a grabar. También alguien si puede me ayuda para grabar, a pesar que yo estoy grabando con herramienta esta. Pero tengo un problema increíble con la capacidad del disco, la computadora. Y... ¿Alguien de ustedes está grabando, por favor? Ya, entonces luego me pase el link, por favor. Porque yo sí lo estaba grabando con esta herramienta de aquí, pero me salió un problema por la capacidad de grabar. A pesar de que cambié a la unidad C el disco, pero parece que el cantaje está grabado en el C. Y por ahí viene el problema. Y aparte, después para convertir el cantaje a la herramienta que les digo, a vuelta tengo un problemita increíble. No habría problema que me pasen después el link, ¿no? Bueno, ya. Entonces, déjenme ver esto de aquí. Ya, entonces, miren, voy a empezar la primera clase del día de hoy. Voy a compartir lo que tengo. Yo estoy por aquí. Me confirman, por favor, si ven la pantalla. Introducción a la óleo hidráulica y neumática. Sí, ingeniero. Sí, señor. Ya, entonces, empecemos, por favor. El día de hoy, como habíamos visto, vamos a dar la primera clase de introducción. Bueno, esta rama que es la óleo hidráulica y la neumática, lo que ustedes habían visto hasta el día de hoy, es hidráulica dentro de la materia de mecánica de fluidos. Y, bueno, algunos principios físicos también los habían estudiado dentro de la materia de termodinámica, dinámica, estática, mecánica de sólidos. Supongo que ya vieron todo eso. Y ahora, en esta materia, que es un componente práctico, profesional, grande, lo que se va a ver es netamente ese fluido óleo hidráulico. Ese día, netamente, hablar de un fluido y podemos canalizarlo sin, con seguridad, perdón, a lo que es los aceites o para lo que es petróleo, ¿no? A través de columnas de destilación en algo práctico o simulado, como les había dicho. Y aunque el sílabo habla de descomponerlo en dos partes, por lo menos esta parte introductoria, es importante que ustedes la puedan comparar para que no tengan ningún problema. También, cuando se tope la parte neumática y pienso que ventajas, comparación, unidades y el principio como tal, para los que no han tenido la oportunidad de trabajar con esto, es importante que se lo vea desde un componente global y a partir de las clases de más adelante irlo descomponiendo. Entonces, el día de hoy se habla de esto y es importante, como les había dicho, dividir estos dos componentes y dejar claro que ambos son una parte de la física mecánica que estudia las leyes del movimiento y la física mecánica que estudia las leyes del movimiento y equilibrio de sus aplicaciones. Como su nombre lo dice, utilizan básicamente los fluidos, ¿no? En el otro caso, un fluido hidráulico, en el otro caso, un fluido como es el aire, pero en definitiva ambos casos son fluidos. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Para mover, por ejemplo, pistones de cilindros, que son los elementos finales de control, ¿no es cierto? En el campo de la óleo hidráulica, como en la neumática, los fluidos empleados son líquidos o gases respectivamente. Líquidos o gases respectivamente, ¿no? Un flujo de aire, neumática y un flujo de un líquido aceite. Y pueden ser empleados para generar movimientos lineales o rotatorios. Un movimiento lineal, por ejemplo, el movimiento de un cilindro. Un movimiento rotatorio, el movimiento de una rueda, ¿no? Se había visto hasta ahora que ustedes ponen una rueda en la trayectoria o en el recorrido de un río. Y eso hace generar a su vez, a través de un movimiento mecaco, energía eléctrica, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que es energía eólica, que igual un aerogenerador con su movimiento mecánico hace girar energía o produce energía eléctrica. Bueno, eso para recordar que un motor es aquel que transforma, un motor de corriente directa, ¿no? Es aquel que transforma energía mecánica y energía eléctrica en energía mecánica. Y la de acá es la que transforma lo contrario, el aerogenerador, ¿no? Sería el que transforma energía mecánica en energía eléctrica. La óleo hidráulica es una tecnología que estudia las producciones y fuerzas para hacer, mover mecanismos mediante el aceite a presión. Entonces, nos limitamos o vamos a ver específicamente lo que les había dicho mediante el aceite, mediante un componente, ¿no? que tiene sus características peculiares. A diferencia de lo que ya se había visto hace ciclos atrás, donde el fluido a trabajar era el agua, ¿verdad? No obstante, al ser un líquido va a tener sus características físicas de movimiento, de comprensibilidad o incomprensibilidad. Entonces, aquí sí es importante analizar que este elemento de óleo hidráulico o el aceite, ¿no? que es una tecnología que sirve para la producción y control de movimiento y fuerzas para hacer, mover mecanismos. Generalmente, va a tener algunas características importantes, como son, o se van a producir aquí, elevadas fuerzas. Entonces, por esa razón, tiene unas aplicaciones muy particulares. Además, sus presiones de trabajo son elevadas. Están en el rango de 150 a 300 bar. En el caso de la neumática, es una tecnología que estudia igual la producción y control de movimientos y fuerzas para hacer movernos mediante el aire complejo. Pero la diferencia es que este es comprensible y el anterior es incomprensible. la neumática a cambio del anterior va a ser o va a trabajar con altas velocidades en comparación a este que trabaja con velocidades de movimiento, o sea, me refiero al movimiento del cilindro, que sería en este caso ¿Ustedes recuerden el movimiento de subir una el bar de una polqueta? De una polqueta, ¿verdad? Un carro de transporte de material. ¿Ustedes recuerdan para subir esa posición de inclinación para hacer caer el material, por ejemplo? Él lo hace con una velocidad bastante inferior, bastante reducida en comprensible al neumático los que han tenido la oportunidad. Y bueno, las presiones de trabajo típicas van a estar por el rango de 6 watts. Para los que no han tenido una oportunidad de trabajar con cilindros, es el elemento que yo les había mencionado anteriormente, aquí podemos apreciar un cilindro de simple efecto podría ser, ¿por qué digo simple efecto? porque solamente va a tener una toma de entrada de aire o fluido, digámoslo, de un fluido, partamos de ahí. Aquí esa entrada de aire está canalizando netamente a la parte neumática. Esta representación que la pongo con el cursor aquí es un spring, muelle o resorte. Spring, muelle o resorte. Finalmente tenemos esta partecita de aquí que sería él, que sería el bástaco, ¿no? Entonces, para los que ya han tenido la oportunidad de trabajar con la parte neumática, han tenido la oportunidad de trabajar con la parte neumática, van a entender esta situación que le estoy poniendo, que le estoy indicando. A cada momento les voy a preguntar si me están escuchando, por si acaso se vaya el audio, si me están escuchando. Sí, ingeniero, si se escucha. Todo bien. Perfecto. Entonces, continúo. A pesar que esos elementos que estamos viendo aquí son elementos finales de control, o sea, para hacer un recordatorio de lo que ya habían visto en control automático y en materias anteriores, finalmente esto es gobernado por una válvula, por un elemento anterior y deja pasar o permite el paso de fluido para llenar esta cavidad. Esta cavidad se va a llenar por una entrada de aire. Este cilindro retrocede, retrocede, retrocede y finalmente esta válvula, una válvula, una electroválvula o una válvula normal de aire, se encuentra por una posición dentro del panel, deja salir el aire a la superficie y este regresa nuevamente. La ventaja de este sistema de cilindro finalmente es el elemento a controlar que va a producir el movimiento del golpe es que solo retrocede por este resorte. El rescato aquí, o sea, que ustedes se familiaricen con este término, émbolo basta. Ya, podemos apreciar las partes que conforman este cilindro, o sea, que aquí no se encuentra especificado el resorte en cualquier parte, esta vuelta es de doble efecto, miren, tiene dos entradas de aire o dos entradas de líquido sería o de fluido, partamos de ahí para no confundirlos. Entonces, aquí simplemente va a ser un sistema con dos cavidades, con dos entradas, una y dos. Acá solamente tenemos una entrada y un resorte, eso es lo que permite que este émbolo, este vástago regrese. Finalmente, lo que toda esta distancia que este émbolo recorre hasta llegar a la, supongamos, hasta por aquí, se transmite en un movimiento de este vástago, de todo de este, de esta barrita que está aquí. Y si ustedes van a un libro, les van a decir, bueno, la carrera o el término carrera o el término, como lo quieran interpretar en cualquier libro, va a ser de tantos centímetros, lo que sale va a ser esto. Se mueve el émbolo, es decir, llega hasta por aquí, hasta donde le permita todo esto. Esto le permite hasta aquí, miren. Entonces, la carrera se ve reflejada en un movimiento hacia acá. Aquí tengo tres centímetros, cuatro centímetros, seis centímetros, lo que finalmente se va a ver reflejado acá. Igualmente, en ese movimiento de aquí, solo que aquí tengo dos tomas de entrada. Y aquí sí tengo una sola toma porque lo que hace el retorno es el cilindro. Tengo una etapa posterior, tengo juntas, camisa, juntas estáticas del pistón, junta dinámica, émbolo, el émbolo finalmente que es el mismo que tenemos acá, miren, vástago y finalmente es todo esto, ¿no? Émbolo, vástago, émbolo, vástago, émbolo, vástago, punta dinámica del vástago, tapa delantera y anillo rascador entre las partes principales de un sistema de trabajo, que es el elemento final que va a transmitir el movimiento, solo que aquí lo que va a circular es aire y acá, por ejemplo, en la parte hidráulica lo que vamos a tener es una entrada o salida de aire. Ojo, esta parte no es la que va a ir conectada en la parte eléctrica, en la electroneumática, hidráulica, lo que se puede hacer, es el elemento anterior a este. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Lo que se gobierna desde un automata programable, desde una tarjeta de Arduino, desde lo que ustedes quieran hacer, con la VIEW, con un logo o cualquier sistema de control inteligente, está lo que gobierna en lo anterior a esto. En caso de que se quiera hacerlo netamente gobernado de esa forma, sino simplemente se utiliza una válvula de antirretorno, bla, bla, y otros elementos que vamos a ir viendo en la parte neumática y en la parte hidráulica. Continúo para acá. Entonces, aquí nuevamente una aplicación. Aquí tengo una sencilla jeringa, una inyección, ¿no? El recipiente que ustedes utilizan para llenarlo de algún elemento, de alguna sustancia, agua, o no sé, alguna una inyección, algún componente que, una medicina, ¿no? Ustedes simplemente cogen la el elemento, lo ponen aquí y es lo que finalmente van a hacer en la parte que lo que se ha tenido hasta ahora, ¿no? Les pongo este sencillo sistema de trabajo, ¿no? O de aplicación porque es la que más utilizamos nosotros. Y aquí ustedes pueden analizar el trabajo. Todo el mundo ha tenido la oportunidad de tener en sus vanos una inyección de este tipo, ¿no? Y aquí podemos apreciar los conceptos como son émbolo, recipiente y finalmente lo que se tiene aquí, gas o líquido, que es lo que va a estar dentro de la inyección. Entonces, para que ustedes recuerden y que eso sí me interesa para los ejercicios que vayamos haciendo luego, es rescatar que es un émbolo, que es un émbolo, es el vástago, que es el recipiente y esos elementos que se los va a utilizar. Entonces, que quede claro que finalmente esto de aquí es lo que va a estar siendo gobernado, ¿no? Solo que aquí nosotros vamos a aplicar la fuerza y bueno, se puede hacer trabajo, ustedes los han visto, de robótica con entradas de líquido y simplemente el ser humano es el que realiza la presión de aquí, de mover esto aplicándole una presión, solo que la anterior vuelta con cavidades en estas partes produce el movimiento, el regreso y el ascenso de esto. Entonces, finalmente, en el caso de nosotros, lo que retrocede sería la carrera y el vaso o esto de aquí sería finalmente la entrada, eso sería como la entrada de aire en el pistón anterior, eso sería como la entrada de aire y el movimiento de la carrera sería todo lo que sale. Tenemos el émbolo y tenemos el vástago que sería lo que se mueve, toda la barra que sale y esto de aquí sería toda la cavidad y aquí se puede explicar de una forma más sencilla porque ustedes tienen inclusive esta numeración para ver cuánto es lo que se retrae y finalmente la carrera sale que en los cilindros por lo menos de neumática y en los otros un poquito más complejo analizarla, o sea que si se pone una numeración se podría afirmar. Pero esto es un buen ejemplo de cómo ustedes podrían analizar este principio de trabajo. A continuación el concepto de compresibilidad. Ese concepto de compresibilidad quizás para algunos lo tengan bastante claro pero es importante analizarlo. La compresibilidad es básicamente la disminución del volumen cuando nuestro fluido ha sido sometido a una fuerza. En el caso del aire como se puede apreciar en la gráfica de la derecha en el caso de la neumática ¿no es cierto? Eso siempre hagamos un antes y un después o sea tratemos de dividir ¿no? entre dos dos versos digamos lo que están trabajando sobre un concepto general que es el fluido. Entonces ahora unimos los dos pero tenemos se tiene que tener la capacidad de poderlo dividir en dos partes como es la neumática la oleohidráulica que son los componentes de este curso en el caso de la neumática el elemento si es comprensible o sea cambia su volumen ¿no? Como se puede apreciar aquí por cada movimiento de fuerza que se hace hay una hay una acenta tanto del émbolo como del vástago ¿no? va descendiendo o sea es comprensible a diferencia del aceite que es incomprensible entonces se cumple el principio que habíamos visto acá que la neumática es comprensible y la oleohidráulica es comprensible ahora vamos a ver en detalle esto de que se trata la comprensibilidad del aire se den algunas características importantes ¿no? o que se presenten algunos datos interesantes si se este cambio de o realizarse este trabajo van a presentar una energía de presión se transforma ¿no es cierto? el trabajo era el movimiento de un punto a otro ¿no es cierto? eso en definitiva según lo que no 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 se ve la presentación ingeniero entonces cada rato les voy a ir preguntando porque a veces la conexión aquí es un poquito compleja y bueno me está dando un poco de problemas no obstante voy a la única forma es ir preguntándoles pero no se ve la pantalla no se ve su pantalla ya les ya les comparto ahora la pantalla y me dicen si ahí la ven por favor ahí se ve ya perfecto entonces continúo con la presentación la comprensibilidad como les había dicho anteriormente que es el trabajo realizado hace que esto se transforme tanto en energía de presión como en una energía térmica o sea dividiendo el 100% de este trabajo realizado por el movimiento del émbolo y el vástago en una energía de presión y una energía térmica que finalmente la energía térmica es totalmente inútil y es la que se elimina y que no se aprovecha y como ustedes ven esto en el campo neumático es un componente bastante elevado y y que no se utiliza o sea es una pérdida increíblemente grande para lo que se aprovecha en una energía en energía de presión que es lo que finalmente se va a ocupar de todo este de todo este trabajo realizado eso va a traer que finalmente el volumen disminuye me refiero a esta área de aquí o sea el volumen uno va a ser mayor al volumen dos sí porque miren la capacidad o la el área o esta parte que es la que finalmente está llena de aire en el caso de la neumática ojo es la que se va a poder comprimir la presión aumenta por eso la presión uno va a ser menor a la presión dos y la temperatura también aumenta ocasionando que la temperatura dos sea menor o la temperatura dos perdón sea mayor a la temperatura uno importante es considerar lo siguiente que al comprimir el aire a presiones mayores a 10 bar es completamente antieconómico vamos a ver como unos ejemplos de los manómetros de los compresores que ustedes han visto hasta ahora de qué se trata esta situación la comparación entre los dos sistemas es interesante la oleohidráulica si lo vemos en la parte o comparándolo a nivel de de fugas movimiento lineal y estabilidad y a nivel de fuerzas y velocidad a nivel de fugas la oleohidráulica produce contaminación ustedes saben que el aceite finalmente se lo cambia y esto si no se tiene algún lugar donde depositar este aceite cuando tenga que cambiárselo del brazo hidráulico por ejemplo de una volqueta eso es un contaminante a final de cuentas hay un riesgo de explosión elevado no es cierto me refiero a la oleohidráulica jóvenes al hablar de la hidráulica pura del del agua no es cierto la contaminación pues sería una energía limpia en definitiva la hidráulica pura es una energía renovable no es cierto igual eólica igual que la solar y no contaminante porque es un elemento que se reutiliza casi en su totalidad y que la van a ver ustedes en detalle dentro de la materia de energías renovables las fugas en el campo de la neumática solo son pérdidas de energía sin riesgos de explosión bueno aquí yo agregaría si el compresor se lo maneja con cuidado no habría ningún problema que finalmente el compresor tiene que tener su presostato para permitir cuando llegue a una área de trabajo de peligro que mismo manómetro nos indica que está con rojo desconectar y dejar de generar entonces aquí se hace una comparación de fugas en cuanto a la ole hidráulica y la neumática en cuanto a su movimiento lineal que era el movimiento que finalmente para que ustedes tengan idea lo hace un brazo el cilindro que lo vieron es un movimiento lineal ¿verdad? tiene fácil es un movimiento fácil y con fuerza en el caso de la ole hidráulica y con fuerzas grandes ¿verdad? y aquí se trabaja con fuerzas bastante grandes en comparación al anterior como se les había dicho acá tiene fuerza es un movimiento fácil o sea sin problema fuerzas limitadas aplicaciones en la parte de mecatrónica robótica velocidad dependiendo de la carga finalmente influye demasiado dependiendo de lo que va a mover es bastante limitado pero las aplicaciones en definitiva de la de la parte de fabricación de vehículos y todo se ve presente bastante en esta cuestión de mecatrónica estabilidad alta debido a la incomprensibilidad del aceite y acá sin embargo es baja debido a que el aire es comprensible entonces hay una comparación de las dos temáticas que hasta ahora las vamos a dividir entre una parte poli hidráulica y neumática o neumática y olidráulica pero para seguir el sílabo pues obviamente estamos estamos dividiéndolas pero en este punto si es bueno tratar de de acoplar las dos la óleo hidráulica en cuanto al tema de fuerzas está protegido contra sobrecargas y compresiones que alcanzan los 600 bar no cierto y que pueden generar grandes fuerzas hasta 3.000 kilonewtons si acá vuelta está protegido contra sobrecargas y fuerzas limitadas por la presión neumática y el diámetro del cilindro no cierto realmente lo que va a transmitir puede llegar a fuerzas de 30 kilonewtons no cierto finalmente el torque era igual a newton por metros no cierto y eso vamos a ver más adelantito con algunas unidades la velocidad aquí como ven es lento y la velocidad de operación finalmente de la neumática es más rápido 1.5 metros por segundo los factores a comparar fugas movimiento lineal estabilidad fuerzas y velocidad de operación algunas cosas que deberíamos dejar claros serían algunas propiedades de los fluidos dentro dentro de las propiedades de los fluidos se deben rescatar las que vamos a mencionar adelante y otras que iremos viendo a medida del curso como son la fluidez que no es otra cosa más que la propiedad de los cuerpos cuyas moléculas tienden o tienen entre sí poca coherencia y toman siempre la forma del recipiente donde están contenidos además la fluidez es una característica de los líquidos que les confiere la habilidad de poder pasar por cualquier orificio cualquiera o sea las entradas de un cilindro en este caso que son las que vamos a trabajar o como la inyección que ustedes vieron por más pequeño que sea siempre que esté aún siempre que por más pequeña que sea siempre que esté esté aún mismo o inferior nivel del recipiente en que se encuentre ojo si obviamente aquí vendrían las bombas y todo este sistema que permiten el recorrido de fluidos y esto dentro de las propiedades de los fluidos estamos hablando de un líquido sin sin aquí sí especificar si lo que se va a mover es aceite que bueno ahí sí vamos a ver algunos detalles lo que ya habíamos visto anteriormente es que no es otra cosa que la es una propiedad de la materia la cual hacen los cuerpos y que disminuye el humen al someterlos a una presión se quedó claro que en la neumática habría problema de esta compresibilidad y en el caso de la polihidráulica o de la hidráulica es un poquito son incompresibles ya que a esto trae como consecuencia que disminuye el volumen al someterlos a una presión o compresión de tantos otros parámetros la compresibilidad se da porque existen espacios disponibles entre las moléculas son las que finalmente componen cada o permiten la composición de una sustancia no es cierto al hablar de compresibilidad del aceite es el que nos interesa en este curso si me escuchan por favor si ingeniero ya es interesante determinar o dejar claro el concepto de módulo volumétrico el módulo volumétrico se lo calcula con la siguiente forma y puede ser representado por esta letra griega beta no que va a ser igual al esfuerzo volumétrico dividido para la deformación volumétrico en donde el esfuerzo volumétrico puede ser reemplazado por esta fórmula menos fuerza sobre área y la deformación volumétrica va a ser igual al incremento de volumen sobre volumen dado que la fuerza sobre área por lo general es la presión puede escribir la siguiente fórmula presión es igual a fuerza sobre área y eso finalmente nos daría la fórmula que tenemos aquí reemplazando lo que equivale la fuerza no las unidades siguen siendo pascales pues la deformación es adimensional este dato o este detalle es muy interesante para poder hacer un análisis más preciso de la compresibilidad del aceite y por qué en estos casos apenas disminuye un porcentaje mínimo a la cantidad de presión que se va a generar por esta parte de trabajo entonces aquí la compresibilidad del aceite es prácticamente del el 100% del trabajo se convierte en energía de presión como ustedes ven es demasiado eficiente ¿no? una presión de un bar sometida a esta cantidad de fuerza va a aumentar a una presión de 161 bar increíble como se puede ver apenas el apenas disminuye el 1% la presión se incrementa en 160 bar entre el recipiente primero y el recipiente segundo ojo porque anteriormente habíamos visto era para la parte neumática donde las condiciones cambiaban en el tema líquido y en el tema específico que es el que estamos viendo de aceite aquí se disminuye el volumen apenas en un 1% o sea esta cavidad de aquí cuando se aumenta la presión a 160 bar apenas disminuye un 1% del 100% que estamos acá eso prácticamente el 100% de trabajo se convierte en energía de presión a diferencia del anterior que del 100% del trabajo realizado apenas energía de presión era del 20% había un 80% que no era utilizado para el trabajo el módulo de elasticidad volumétrico bueno se lo pone con un valor de 16000 bar aquí se calcula en función del cambio de volumen y no en función de la densidad en este caso que vemos y aquí vuelta se lo pone en función explicando derivadas parciales derivada parcial de presión sobre derivada parcial de volumen sobre volumen derivada eso nos daría extremos y medios lo mismo que llevamos anteriormente pero bueno dejándolo en términos de presión y volumen que sería lo mismo que el de acá pero multiplicando este elemento que finalmente está entre extremos y medios me quedaría menos v por incremento de presión por incremento de volumen que en este caso la derivada parcial sería la variación la variación de nuestro componente ¿no es cierto? acá está expresado en el cambio de volumen en este caso y la derivada parcial de presión sobre derivada parcial de volumen este simbolito que vemos aquí sería derivada parcial y que vendría a reflejar lo mismo que tenemos aquí considerando lo que se había visto ahora de variable independiente aplicando derivadas parciales para poderlo justificar finalmente la fórmula es esta que vemos aquí el concepto a rescatar es que la el volumen apenas disminuye en un 1% y la presión se incrementa increíblemente a 160 bar otra propiedad de los fluidos importante es la viscosidad la viscosidad es una propiedad física característica de todos los fluidos resultado de las colisiones entre partículas del fluido que se mueven a diferentes velocidades las moléculas de la sustancia ¿no es cierto? y esto provoca una resistencia a su movimiento a su paso a su trayectoria ¿no es cierto? la viscosidad se define como la resistencia que tienen las moléculas que conforman un líquido para separarse unas de otras es decir en la oposición de un fluido a deformarse y esta oposición es debida a las fuerzas de adherencia que tiene unas moléculas de un líquido o fluido con respecto a las otras moléculas del mismo líquido entonces ustedes iban a escuchar bastante que dicen bueno ese fluido es bastante viscoso ¿no es cierto? se refiere a este tema y otro concepto que se puede respetar aquí es que cuando un fluido se mueve a lo largo de una superficie de los oclifices confinadas las partículas que componen el fluido se mueven más rápido cerca del eje longitudinal y más lenta cerca de las paredes esto se explica por la existencia de una tensión cortante requerida para sobrepasar la resistencia de fricción entre las capas de líquido para un mismo perfil radial de las velocidades la tensión requerida es proporcionar a la viscosidad de fluido bueno hay unas fórmulas que nos van a permitir calcular todos estos datos y que ustedes ya las vieron en la parte de hidráulica por eso lo voy a ir solo planteando el concepto luego vamos a ir viendo con ejercicios esos detallitos en la parte de la óleo hidráulica además nos dice que la fuerza con la que una capa de fluido de movimiento arrastra consigo las capas adyacentes del fluido determina su viscosidad y que los fluidos de alta viscosidad presentan resistencia al fluir es el caso del aceite del petróleo que necesita una bomba o necesita un sistema de de bombeo valga la redundancia para poder hacer fluir cada cierta distancia y poderlo a través de tuberías como sucede para poder sacar el petróleo desde la Amazonía a llegar a los a las refinerías donde es un sistema por tuberías de para transmisión este petróleo bastante viscoso bastante bastante pegajoso bastante pesado diríamos así para llevarlo y transportarlo entonces cada cierta distancia tiene que tener un sistema de bombeo que permita irlo llevando más adelante de ahí que los fluidos de alta viscosidad presentan resistencia al fluir el caso que les había mencionado mientras que los de baja viscosidad fluyen más fácil de transportarla y transportar el crudo pesado o el petróleo perfiles de flujos es interesante ¿me escuchan? sí general continuando con esta parte los perfiles de flujo aquí es importante hablar de dos temas importantes flujos laminares y flujos turboleros los flujos laminares y este tipo de fluidos las distintas capas de las moléculas que forman el fluido no chocan unas contra otras sino que fluyen ordenadamente unas sobre otras o sea no hay esos tipos remolinos que se presentan dentro del propio movimiento del agua sino que fluyen ordenadamente unas sobre otras evidentemente la velocidad en las paredes es cero en las paredes de la tubería por el rozamiento y en el centro de las tuberías es donde la fuerza de retardo alcanza el valor mínimo el perfil de velocidades correspondientes es suave y estable un ejemplo de fluido laminar es un flujo de crudo que circula lentamente por una tubería no obstante necesita un sistema de bombeo para poderlo transportar si hablamos que la tubería no va a caer por gravedad no es cierto es importante aclarar eso porque estamos diciendo que la tubería se encuentra horizontal y si tiene alguna pendiente o elevación es obvio que vamos a necesitar del transporte ustedes me van a decir ingeniero pero si anteriormente la tubería ya vino de una pendiente si guarda su velocidad guarda su fuerza pero va a llegar hasta cierto punto en el que por su mismo peso va a retroceder entonces si es necesario una parte de crudo de petróleo hacer un análisis interesante en la casa en la parte de aceite obviamente que es una proyección a escala las distancias de un brazo hidráulico de una volqueta es bastante bastante pequeño pero si en el caso ya de petróleo y el transporte de petróleo netamente si tenemos que hablar ya de otra cosa interesante y hablar de tubería de agua por ejemplo líquido el agua lo que se transporta en la planta de carigán y el transporte de todas esta de desde un río desde la toma de del agua el transporte hasta llegar a nuestras plantas de tratamiento de agua potable y de ahí la distribución a la ciudad pues obviamente el líquido es diferente el líquido a tratar es agua al hablar de petróleo estamos a trabajando de una sustancia más viscosa más pesada y al hablar de óleo hidráulico estamos trabajando de un derivado del petróleo finalmente que eso entra en una columna de destilación y de ahí salen los derivados entonces analicemos la parte de fluidos desde lo que es agua lo pueden analizar de la forma que ustedes la comprendan mejor pero yo les planteo analizarlo desde lo que es transporte de líquido la planta de carigán la planta de lo que tenemos en nuestra ciudad la planta de que fue automatizada por la empresa de Avengoa la que se encuentra saliendo de la ciudad de Loja y esa planta que ahora es convertida en el parque infantil más arriba en un en un parque de en el que la ciudadanía va a descansar y todo entonces eso es una planta de tratamiento de agua ¿no? la más nueva que tenemos obviamente es la salida de Loja y lo que tratan ahí es un flujo en un caso agua y vuelta cuando tengan la oportunidad de llegar a una refinería van a ver que la sustancia ahí es falta y vuelta acá ustedes van a decir bueno pero vuelta la situación de aceite las bolquetas es totalmente diferente es un sistema pequeño pero igual son sustancias otro concepto interesante es el dentro de perfiles de flujo flujo turbulento aquí es otra cosa el anterior era laminar y aquí es un flujo que se vuelve turbulento o bien porque la velocidad aumenta o bien porque la viscosidad disminuye cualquiera de las dos me produce un flujo turbulento por lo primero como por lo segundo incrementan considerablemente la interacción entre las moléculas que forman en el flujo el movimiento de esta se vuelve aleatorio o sea muy difícil de predecir y generalmente realizar un modelo matemático de este tipo es complejo porque su comportamiento como se lo menciona tiene una dinámica no lineal o sea no sigue una pendiente totalmente recta o se puede predecir que va a suceder sino que puede cambiar de acuerdo a su entorno considerablemente la interacción entre las moléculas que forman el fluido y el movimiento se vuelve aleatorio o difíciles de predecir por tanto el cuerpo por todo el cuerpo del fluido por todo el recorrido por todo el transporte del mismo dentro de una tubería debido a esta mayor interacción entre las moléculas las partículas a altas velocidades son frenadas y las partículas a velocidades básicas o bajas perdón son aceleradas sucede lo contrario entre las partículas altas estas se frenan chocan las partículas bajas me refiero a las moléculas que conforman la sustancia en definitiva todo elemento está formado por toda sustancia todo elemento está formado por moléculas ¿no es cierto? son frenadas y las partículas bajas son aceleradas el resultado es que la mayoría de partículas en el centro de la tubería me estoy refiriendo de una tubería que tiene los lados el recipiente y la parte central acaban moviéndose a casi la misma velocidad en el centro de la tubería las proximidades de las paredes la tubería por ejemplo entran en juego los efectos del rozamiento y aparece un gradiente de velocidades entre la parte central y la parte externa de la tubería ¿cuál es el instrumento? porque si me gustaría durante todo el curso irnos familiarizando con este tema la instrumentación la instrumentación es clave para que ustedes vayan entendiendo la temática y es en definitiva con lo que ustedes van a trabajar en la vida profesional ¿no? entonces dentro de la instrumentación que les va a permitir a ustedes censar saber y comprender cuál es el líquido a su velocidad y sus características para hacer algún diseño alguna adquisición de datos que ustedes la van a ver este ciclo en la parte de automatización adquisición de datos tratamiento y automatización el sensor con el que van a trabajar es el caudalímetro es un caudalímetro ahí en el laboratorio de automatización banco de transferencia de calor en donde hay unos tubitos por ejemplo son caudalímetros analógicos me refiero a analógicos porque la lectura se la hace de acuerdo al paso de agua textualmente con la vista ¿no? o sea no necesito ningún elemento electrónico que me permita dar la lectura si los hay los últimos los hay pero esos que tenemos arriba son bastante antiguos pero permiten el principio el uno es un caudalímetro para agua caliente está con color rojo es el mismo pero le pusieron un distintivo para diferenciar entre el agua caliente y la fría que trabajamos el concepto es bastante limitado pero permite comprenderlo mejor los caudalímetros se diseñan normalmente para funcionar en flujos turbulentos miren en caudal como su nombre lo dice y pues están las condiciones que se dan en el 95 ¿por qué? porque generalmente en las empresas o en los trabajos se está presentando un flujo generalmente turbulento casi lo que se va a censar porque recuerden que un sensor es el que transforma la señal eléctrica a una señal de corriente o por eso yo lo venía diciendo desde el control automático que quede claro el sensor que en la parte inicial del control y de todo lo que van a hacer de que es el que transforma una señal eléctrica de corriente o voltaje bueno hay otros que me transforman como el encoder que me da velocidad a revoluciones por minuto y no a señal eléctrica pero bueno son casos especiales ¿no? también hay el de la PT100 que me da en ohmios que sería una un sensor de temperatura que lo que me transmite es la deformación de una resistencia pero eso sería fenómeno ascensar temperatura y lo que me mide es ohmios o la variación de la resistencia y bueno ahí hago una pequeña transformación la señal eléctrica de corriente de voltaje y los módulos que van a recibir eso también van a ser de otro tipo entonces limitando a la parte que nos compete caudalímetro me mide caudal me mide líquido y para qué se los aplica en qué se los ocupa en un 95% para flujos turbulentos ya es bastante grande hablar en un 95% o sea prácticamente estamos hablando del total de universo de aplicaciones a flujos turbulentos si alguien no ha tenido la oportunidad de trabajar de un caudalímetro un caudalímetro es un sensor no es sensor el sensor transforma la señal eléctrica el fenómeno una señal eléctrica de corriente o voltaje pero ojo de acuerdo a la tarjeta y de acuerdo a algunos pasos la señal que entra a la tarjeta finalmente es digital conversor análogo digital porque ustedes me van a decir y ahora ese valor eléctrico cómo lo meto bueno ahí lo que siempre vimos en control discretización llevar la señal del universo analógico al señal al universo digital a través de octales hexadecimales y toda esa parte es preciso tener en cuenta las secciones precedentes que tanto el coeficiente de rozamiento como el número de reinos y el perfil de velocidades varían con la velocidad y bueno aquí yo al final les voy a dejar una consulta qué es el número de reinos en qué consiste ¿no? eso les voy a dejar en ya voy a subir en la plataforma en el EVA si no ya les envío por el WhatsApp para que ustedes me consulten eso me consulten además el tema viscosidad con más profundidad y este número de reinos se permite y el perfil de velocidades varían con la velocidad del flujo y pueden llegar a tener una influencia significativa en el proceso de medición del caudal entonces esos dos conceptos son importantísimos para adquirir una señal de sensor recuerden que cada sensor trabaja bajo un principio específico de trabajo por ejemplo esos caudalímetros podían trabajar bajo el efecto coriólisis en los inductivos efecto Hall y así sucesivamente cada sensor yo les recomiendo cuando lo vayan a ocupar primero que sepan qué tipo de señal y rango va a dar segundo que sepan bajo qué principio de trabajo de funcionamiento está porque obviamente cada principio será aplicado a un fenómeno diferente tercero o sea eso es lo único la única forma que ustedes van a encontrar esas características es en la hoja del mismo sensor bueno ves el sensor es pasivo activo si es abrasivo o no abrasivo o sea que quiero decir con abrasivo y no abrasivo si está en contacto con la superficie o si no está en contacto con la superficie a ascensar porque recuerden si es petróleo no lo voy a meter al sensor ahí porque va a dañar las características del sensor el sensor tiene que ir fuera del elemento o a una distancia del aceite ustedes en los carros van a ver que eso no está ahí metido ah ingeniero pero ahí está con una culpa bueno tienen que tener bastante cuidado porque tiene que estar que se yo fuera de la tubería bajo bajo los principios principios de corioles y todo para poder sensar entonces eso sí es clave si es pasivo o activo si esto es activo necesita una fuente externa para poder funcionar es pasivo no necesitas plug and play si es corrosivo si es si es si es necesita estar en contacto o simplemente trabajo bajo un efecto óptico de frecuencia me escuchan hasta ahí jóvenes sí en general perfecto entonces ustedes para conectar el sensor tienen que saber primeramente que van a ascensar o sea no lo pueden botar al ascensor en contacto con la sustancia porque lo van a dañar ojo en el tema petróleo es vital en el tema aceite también estas se elevan a temperaturas elevadas antes de se les eleva la temperatura antes de entrar a una columna de destilación entonces hay que tener un bastante una distancia prudente que me entrega frecuencia óptico y bueno eso vamos a ir viendo en detalle en la parte de instrumentación y cada vez que pueda les voy dando un tópico para que ustedes tengan más claro de qué se trata y no vayan a cometer algunos errores que se cometen siempre en este tema dentro de las ventajas y desventajas de la óleo hidráulica es importante las ventajas produce movimientos suaves ojo nuevamente voy a hincapié óleo hidráulica aceite hidráulica pura para que ustedes lo entiendan planta de carigán agua transporte de agua potable el agua tomamos nosotros lo que se va a trabajar ahí es líquido agua de una toma de un río se la transporta con tuberías y todo eso produce movimientos suaves un posicionamiento preciso muy aplicable para arranque con cargas pesadas la una volqueta el balde de una volqueta que finalmente a través de un brazo hidráulico lo sube a través de un movimiento suave como ustedes han visto se habla de velocidades de 0.5 metros sobre segundos a diferencia de la otra que es mucho más rápido autolubricante el aceite generalmente se reutiliza pero pierde sus características con el uso y debe ser cambiado los que han tenido la oportunidad de trabajar en su vehículo o trabajan con las razones como esta que se dé bajo cierto tiempo de trabajo en un carro pequeño o sea que se yo ya para trabajos fuertes como es una volqueta y un sistema desventaja desventajas riesgo de incendio en el caso de fuga de aceite es inflamable ¿verdad? peligro presente debido a las excesivas presiones flujos con cortantes hay que tener mucho cuidado tiene que estar todo sellado tiene que estar herméticamente sellado y bien instalado ¿no es cierto? para evitar todos problemas dependencia de la temperatura por cambio de viscosidad un cambio de la temperatura ¿no? y bueno la vida útil del aceite que como les había dicho tiene su uso inicial y va perdiendo sus propiedades de acuerdo al uso por eso el cambio de aceite bajo cierto tiempo de trabajo y ojo este aceite finalmente es contaminante a diferencia del agua que puede ser nuevamente tratada en una planta de tratamiento de agua potable bajo ciertos procesos biológicos químicos y devuelto finalmente a la naturaleza tratando de mitigar en lo mínimo lo máximo posible perdón los efectos contaminantes de estas aguas residuales que son las aguas que finalmente salen de la ciudad por ejemplo el río Zamora el río Malacatos ¿verdad? esos dos ríos que atraviesan nuestra ciudad y que finalmente se se unen en la puerta de la ciudad en el mercado mayorista esos dos ríos recorren toda la ciudad y van recibiendo todas las aguas residuales de la ciudad contaminándose y contaminándose o sea que ahora la ciudadanía ha tomado conciencia y ya no bota basura y ojalá no lo hagamos porque es un consejo es la misma agua que vamos a finalmente tomar no sé si lógico contaminar ensuciar lo que vamos a tomar beber esta agua lleva una planta y se trata en la posible de tratarla de hecho hay unos sistemas de tratamiento interno bueno mayas y eso que Loja se ha caracterizado por la situación de proyectos de gobiernos como Alemania Japón para poder implementar situaciones interesantes para poder cuidar el medio ambiente ventajas y desventajas de la neumática dentro de las ventajas es una fuente inagotable y limpia si el aire no el aire es inagotable bueno hasta ahora el agua el aire y una sustancia limpia pues aquí de una u otra forma se la está contaminando se pueden apreciar en estos meses que no había trabajo como se ha limpiado como la capa de ozono ha mejorado a nivel de los polos bajo costo de sus elementos bajas presiones de trabajo implica seguridad ¿no? ojo me estoy me estoy refiriendo a el depósito a los elementos con los que vamos a trabajar están regulados el mesón generalmente llega hasta 12 bares ¿no es cierto? ustedes ven el manómetro a partir de los 8 bares ya es un poquito peligroso y el presostato como les había dicho ya salta o brinca apagando el compresor el pequeñito el que trabajamos para nuestros sistemas ¿no? el propio compresor y el compresor lo que hace es entregar el flujo de aire y el siguiente elemento en la parte neumática cuando hablemos de la neumática va a ser una unidad una unidad de tratamiento de flujo es importantísimo en todo sistema de neumático una unidad de tratamiento nosotros en la universidad constamos con dos bancos o un bares se hubiera sido excelente no obstante les traje unas fotos y cuando si ya esto termina tendremos que ir al laboratorio de electricidad a hacer prácticas de neumática y electroneumática hidráulica pues ya esa parte pienso que ya han hecho algunas prácticas en el banco de hidráulica pero las veces o las ocasiones que yo he dado la parte de neumática e hidráulica que han sido creo que dos ocasiones anteriores siempre los he tratado de llevar al laboratorio de electricidad donde ellos nos hacen el favor de prestarnos el banco y los elementos de neumática marca en cilindros electroválvulas de la marca Festo justamente la misma marca de los simuladores que ustedes están trabajando bajas de presiones de trabajo implica seguridad riesgo nulo de explosión bueno trae el compretón para el compresor para adelante y si hay un riesgo mínimo si no se trabaja con cuidado con las mangueras y los bancos transportable y almacenable desventajas altos costos de la energía neumática como habíamos dicho a partir de 10 bares de producción como está en el propio compresor ya no es rentable económicamente no tiene sentido fugas que reducen el rendimiento ojo cuando tenemos un sistema con mangueras de transporte de aire si estas tienen orificios obviamente va a bajar la presión que entrega finalmente aquí hago un paréntesis y les pregunto si me escuchan si todo está bien aló ingeniero sí ingeniero estamos bien hasta ahora puedo continuar ¿cierto? sí ingeniero ya ya voy a tratar de de ir avanzando así más o menos y si se me acaba el tiempo bueno lo programé perfecto por eso entré a esa hora igual se vuelven a conectar y voy a tratar de hacerle el cambio que le hago siempre cuando me aparece esta pantallita pero hasta ahora ¿no es cierto? creo que sí no hay ningún problema bueno voy a siempre a tratar dentro de una clase de dar la teoría hablar de instrumentación es clave jóvenes que veamos la parte de instrumentación porque esto nos va a permitir aterrizar mejor y luego ver la parte de simulación y bueno esperemos que esto pase antes de que de que todo de que termine el módulo para poder ir al laboratorio y por lo menos yo sí me comprometo a la parte neumática y electroneumática con el apoyo de un logo PLC logo eso es Siemens programación de PLC que puedan controlar el funcionamiento y avance y retroceso de los cilindros no obstante si no lo podemos hacer yo les voy a indicar la cuestión en la parte electroneumática de la programación del logo así rápidamente y vamos a simularlo tal vez también al final entonces continúo conceptos básicos para la instrumentación siempre jóvenes les recomiendo dependiendo del sensor que tengan en cuenta el principio de funcionamiento de cada elemento es importante tener claro esto porque como les había mencionado anteriormente no es lo mismo trabajar con un sensor de temperatura bajo una unión fría como es el caso de una termocupla estructura bajo el principio de Civec y Efecto por la deformación o la unión de dos elementos o dos estructuras en un punto y eso me da una lectura en milivoltes al hablar del fenómeno temperatura por ejemplo de hecho también se puede presentar en la parte de petróleos y en el propio recorrido de aceite toda esta parte sensar temperatura muy importante es una variable interesantísima a controlar en el tema presión es interesante analizar el cuadro que vemos a la izquierda donde tenemos el tema presión absoluta presión relativa y presión atmosférica y finalmente esa va a ser la presión de utilización del aire comprimido lo que habíamos visto hasta ahora presión es igual a fuerza sobre área ¿no es cierto? la fuerza medida en newtons ¿y por qué razón se me va aquí el metro? porque finalmente el newton es igual a kilogramos metros segundos cuadrados imaginémonos que reemplazo newton kilogramos metros segundos cuadrados metros con metros se me va y finalmente lo que tengo en un pascal va a ser kilogramos metros por segundo es interesante analizar aquí la cantidad en la en el plato la presión va a ser igual a la fuerza sobre el área que tiene finalmente esto va a ser la presión que se va a tener como resultado final entonces la superficie por la que se aplica la fuerza tiene que ver mucho demasiado diría yo y eso lo vamos a ver con algunos ejemplos la unidad de presión en la atmósfera va a ser la presión atmosférica ¿no es cierto? va a ser una atmósfera y eso va a ser un equivalente en kilogramos fuerzas centímetros cuadrados en pascal en definitiva es una unidad bastante grande entonces por eso apareció el bar con la finalidad de poder poder representar de una forma más simplificada todo lo que se había hecho anteriormente con pascales ¿no? pero en definitiva es solamente una un factor de conversión o un equivalente recuerden que un pascal es newton sobre metros sobre área ¿no? fuerza sobre área pero es un valor bastante elevado por eso aparece el bar si ustedes van al manómetro manómetro analógico sería yo porque es un elemento que mueve una mueve una flechita en el caso que todos nosotros vamos que es el manómetro del compresor por ejemplo y ese a su vez nos va dando la lectura tanto en bar como en pascales milímetro de mercurios y es igual a su equivalencia 0.013 bar un bar es igual a la 10 a la quinta pascal por lo que se había dicho es una unidad bastante grande y si esto lo transformamos en un metro cuadrado es su equivalente en atmósfera 0.987 y en columnas de mercurio 750 milímetros muy importante cuando trabajemos con fluidos a nivel del mar y cuando trabajemos con fluidos a nivel de montaña a nivel de trabajo de campo por ejemplo la gente que trabaja en la cuestión de de transportar tierra y material en las vías cuando se está haciendo una carretera obviamente el trabajo o el aceite o su óleo hidráulico tiene unas características particulares a nivel de 2000 3000 metros sobre el nivel del mar a las características que tendría ese mismo fluido a nivel del mar que estamos hablando por ejemplo trabajos de construcción de carreteras a través de volquetas en en manta en guayaquil machala a lo que nos podría presentar a nivel de cuenca riobamba tulcán la misma loja estamos a 2120 metros sobre el nivel de mar si no me equivoco y quito por ejemplo un poco más alto y no se diga por ejemplo Bogotá Bolivia perdón La Paz está alto bueno Bogotá también está alto el mismo Cusco en Bolivia está a 3000 y pico 3400 metros sobre el nivel del mar ahí los sensores trabajan de una forma interesante y hay que compensarlos y saberlos elegir apropiadamente de acuerdo al sitio donde se va a trabajar presión representa la fuerza que actúa sobre unidad de superficie como les había dicho anteriormente y esta fuerza es directamente proporcional a la fuerza sobre el área y quiero decir que esto me puede variar la fuerza y la presión cuando vario el área por ejemplo si tengo una área más grande una área más pequeña y prácticamente una área nula ¿qué sucede con mi fuerza? ¿qué sucede con mi presión? cuando aumento la fuerza y disminuye el área también me aumenta mi presión obviamente que sí porque si disminuyo el área y sigo dividiendo y mi fuerza sigue aumentando mi fuerza se mantiene igual aquí va reduciéndose bueno y mi fuerza se mantiene igual la división de esos dos elementos fuerza sobre área me va a permitir una presión mayor que quiero decir no es lo mismo dividir 5 para 2 que dividir 5 para 0.1 o sea voy reduciendo el área de contacto el área de contacto finalmente la que me va a dar mi fuerza muy diferente a lo que de aquí que voy aumentando la fuerza al aumentar la fuerza también aumenta mi presión en este caso mantengo el área pero no aumento la fuerza y en este caso sí en este caso al aumentar la fuerza mi presión me aumenta tres veces por ejemplo el equivalente de la de la de la fuerza que sería multiplicada por tres aquí aumenta la fuerza tres veces y aquí la fuerza la mantengo pero y mantengo la misma área en este caso me quedaría en un aumento de una sola vez rescatando si disminuye el área el área perdón de contacto aumento la presión para este caso disminuye el área pero aumento la presión hasta finalmente topar en un solo punto lógico porque presión es igual a fuerza sobre área y esto principalmente porque la presión es inversamente proporcionar al área o superficie sobre la cual se aplica la unidad medida en el sistema internacional es el pascal internacional mk es metros kilogramos segundos principios físicos de la oleohidráulica principio de pascal la presión aplicada de un líquido confinado es un líquido que está dentro de un recipiente que en este caso es un tipo émbolo como un vástago y un recipiente se transmite con la misma intensidad en todas direcciones actuando siempre de forma perpendicular como se puede ver aquí aplicando al principio de pascal entonces ese mismo principio debe ser aplicado en los submarinos imagínense que un submarino mientras más se introduce en el mar mayor profundidad va a tener mayor cantidad de presiones por todos lados imaginémonos que eso es un submarino un submarino que tiene una un límite de profundidad con la cantidad de presión que se transmite a través de las paredes del mismo casco de submarino por eso tiene que ser elaborado fabricado con materiales que puedan soportar la presión de la cantidad de agua que está a su alrededor obvio no es lo mismo tener una presión a 5 metros de profundidad que a 50 60 70 y así y eso implica que vaya cuando salga del mar haya una descompresión algo interesante y que tiene que ver con ese mismo principio de pascal tanto en la al sumergir como al emerger de un sumer se debe considerar bastante esto finalmente principio de multiplicación de fuerzas que se tiene que analizar en un sistema de émbolos no es cierto donde vamos a tener por ejemplo aquí un émbolo como una área 1 pequeña y una presión y una área 2 más grande con otra fuerza por ejemplo lo que sucede con las gatas hidráulicas o con lo que sucede con los sistemas de las lavadoras de carros en nuestra ciudad que en definitiva son un sistema de esto que permite levantar una gata hidráulica que permite levantar un peso aplicando una fuerza bajo un sistema de multiplicación de fuerzas analizando que tenemos un mismo componente o líquido en la parte inferior que se mueve puede ser el aceite las gatas hidráulicas y en la primera parte vamos a tener fuerza 1 sobre área principio pascal y en la parte 2 fuerza sobre área y aquí podemos saber qué fuerza se transmite en esta parte de la derecha considerando el área del émbolo y considerando o tomando o teniendo como dato una fuerza ya teniendo las dos áreas a trabajar teniendo una fuerza se puede ir aplicando este principio de multiplicación bajo el concepto de pascal encontrar a otra variante bueno aquí tenemos algunos manómetros o la visualización de un manómetro analógico aquí tenemos la visualización de un manómetro analógico generalmente el que van a ver en el laboratorio de Festo es este de aquí este manómetro se va a encontrar en la unidad de mantenimiento es de la marca Festo que tiene que ver justamente con los simuladores FluidSync que nos da y se encuentran en el en la unidad de mantenimiento que es una unidad de mantenimiento para los que no han no han trabajado nosotros en la parte neumática ustedes la van a ver en el laboratorio es como un filtro que va después del compresor con la finalidad de que en esta unidad de mantenimiento que está como una sustancia está con aceite tiene una cantidad de aceite ahí tiene un manómetro es como una botellita con un indicador en la parte de arriba nos permite eliminar las impurezas siempre es bueno poner un filtro para eliminar las impurezas que transmite o transporta el aire el aceite la parte neumática antes de entrar a los elementos tiene esta unidad de mantenimiento igual para evitar de que se taponen las válvulas electroválvulas etcétera no entonces aquí podemos analizar un manómetro analógico en bares y aquí tenemos en pascales y en bares o sea pascales lo de afuera y en bares lo de adentro perdón lo contrario tendría que ser bares lo de adentro y pascales lo de afuera bueno aquí están miles pascales por eso es la unidad más grande pero generalmente los bares no pasan de 10 12 en ese sistema entonces lo de afuera sería en bares y nosotros hasta por aquí ya podemos trabajar en la parte neumática 6 acá miren como les había dicho en 6 bares es interesante para poder trabajar y lo de adentro es un equivalente en P6 los propios compresores tienen ya una señalización de color rojo por aquí nos permiten cuando se está llenando de área el presostato que sería el que mide esto mueve la la varillita finalmente ya cuando pasa a a 7 8 9 llega hasta 12 bares a partir del octavo ya se entra a la zona roja tiene que automáticamente desconectarse salta el el sistema de alimentación como un breaker como un contactor hace que salte y ya deja de energizar y se apaga el compresor rescatando nosotros debemos trabajar en neumática hasta 6 bares ojo a veces eh 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 haciéndolo práctico en el laboratorio no tiene la suficiente fuerza el compresor entonces hay que ir a la botellita de la unidad de mantenimiento eso sí tener cuidado el compresor igual el momento en que ustedes ya lo conectan al compresor le ponen la la toma la toma de cobre de cobre aluminio esa que le adaptan a la salidita del compresor tiene que ser la misma toma de la manguera que van a utilizar primeramente para conectar a la unidad de mantenimiento en esa conexión tienen que tener cuidado porque si no las mangueras se arriben en el laboratorio y van a saltar y les van a golpear ahí tienen que tener cuidado con ese trabajito eh pero tiene que ir primero a la unidad de mantenimiento eso ya se les va a explicar cuando lleguemos arriba si no vamos a hacer algunos videos del tratamiento porque si da un golpecito medio interesante también cuando se sale la manguera o cuando se trata de trabajar sin cerrar la unidad de mantenimiento sin cerrar el como hacer una comparación sin cerrar el breaker y trabajar en instalaciones eléctricas dentro de una vivienda les va a afectar de alguna manera transmisores de presión bueno estos sensores de presión o transmisores son elementos que convierten la magnitud física que les había dicho anteriormente a una señal eléctrica se utiliza para el control del proceso generalmente las variables que se utilizan dentro de un sistema son presión nivel temperatura caudal bueno entre las que se rescatan y hay que señalmente entrega esos son digitales miren automáticamente la salidita puede ser hasta con conexión profibus y bueno buses de campo y todo lo que van a ver ustedes ahora en la nación comunicación industrial y tienen que ser invitados a un autómata programable al al y de ahí estados en una aplicación instrumentación de national instruments con la view o con ustedes lo que les había dicho que tener cuidado en trabajar en PCI es que que bueno en pascal van a trabajar que unidad y de acuerdo a eso ustedes van a hacer su conversión por lo menos en lo que yo les recomiendo para neumática en bares por lo que trabajar un poquito más pascales no trabajar un poquito más complejo bueno anómetros analógicos digitales se utilizan en los sistemas hidráulicos como lo que estamos viendo ahora para la indicación local de la presión del sistema para ello el dispositivo convierte la fuerza ejercida por el fluido mediante un arreglo mecánico el cual mueve la aguja del indicador son elementos netamente electromecánicos mecánicos electroneumáticos o se podría decir que no tienen un elemento que transporta la señal eléctrica para un variado sería tal vez hacer algún trabajito para poder llegar la señal de temperatura al sistema de adquisición de datos pero muy limitados para un sistema DAC de adquisición lo vamos a seguir viendo alguna pregunta hasta ahí me entienden se escucha si ingeniero si se escucha todo si se escucha continúa bueno aquí me hice les presento en la parte neumática para ir adelantando e ir viendo de las dos manos luego vamos a poner una hidráulica eso es un banco festo uno similar al que tenemos por aquí tenemos en la en el laboratorio de automatización en el laboratorio de eléctrico en automatización no tenemos está la carrera tratando de de pedir un banco de estos entonces aquí tenemos algunas unidades esto es para la parte electroneumática tendría a ser como un relé que me va a permitir controlar las electroválvulas esto es un PLC un logo está siendo controlado como un logo ustedes también pueden controlarlo con una tarjeta de arduino eso en general es el banco con sus con sus gavetas donde se guardan los elementos todos esos elementos finalmente se acaba la práctica y se las conecta aquí como ustedes ver en un sistema tenemos nuestra computadora nuestra portátil y aquí tenemos instalado festo y en la parte neumática me limito a trabajar solamente en la parte neumática con fritzin no puedo trabajar con el logo obviar la parte de fritzin la parte hidráulica y neumática y simplemente controlar con el logo los elementos esto está quedado se queda para la que puede emigrar porque festo trabaja perfecto con lo que siemens a partir de Alemania Europa casi la parte de National Instruments de la VIEW trabaja muy poco alguna vez tuve la oportunidad de estar en la India siguiendo un curso de esto la gente trabajaba muy poco lo que es National Instruments la VIEW o sea saben del programa es fuerte no digo que no pero trabajan más lo que es siemens siemens esta empresa de Alemania alemana que trabaja el logo el S7300 S7400 el S7200 el S7500 200 y así sucesivamente con sus pantallas escala tía portal WinCC y toda esa parte aquí tenemos una unidad de mantenimiento la que les había dicho es la botellita del compresor es este de aquí que trabaja generalmente de 0 a 12 bar y en PCI de 0 a 170 a partir del 8 de 8 bars ya entra en una zona roja y automáticamente entonces nosotros trabajaremos hasta por aquí hasta 6 bar cuando prendamos el compresor en el laboratorio este manómetro nos va a indicar ya 6 bar lo podemos apagar para dejar de hacer ruido y ocupar nuestra presión para distribuirla por todos estos elementos no es conveniente dejarla en esta parte porque entra la parte crítica ya del compresor a pesar que se tiene presostato brinca pero preferible apagarlo en ese rato y cuando ya la presión baja totalmente podemos volverlo a prender para volver a llenar y así sucesivamente para ir haciendo prácticas todos los compañeros entonces este preso este manómetro que da una lectura así se lo puede apreciar aquí que es este que lo vimos anterioridad tiene una toma de la toma del compresor imaginémonos que tiene una toma por aquí o por ahí pone una manguerita esos son cables para la parte electroneumática o eléctrica entonces nuestra manguerita se pone en el acople apropiado y de aquí se va a la unidad de mantenimiento en este caso en este caso tenemos algunos manómetros por aquí para el flujo de aire pero en este caso si está claro la unidad de mantenimiento es esta botellita de aquí en la parte baja donde estoy indicando con el mouse tiene una botellita de aceite instalado por la parte baja creo que es que va conectado o a los costados va la manguerita una manguerita pequeña de flujo de aire son mangueras como se puede ver el diámetro son bastante pequeñas y aquí tenéis de aquí se puede regular la presión está conectado normalmente al compresor y aquí se regula la presión no se le da más de 6 bares de paso para que trabaje perfecto cuando ya baja 3, 4 bares no tiene presión no puede mover esto entonces se le mueve esta perillita y automáticamente sube la 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 flechita a 6 bar se pone por aquí entonces permite el paso de aquí es conveniente que vaya a una unidad de distribución me refiero unidad de distribución sería como este de aquí pero bueno aquí va para la parte modbus de comunicación es una parte donde va conectado el alambre y de aquí entra una de estas y de ahí se distribuye a todas para poder utilizar más eficientemente todas las salidas porque si no solamente ocupamos una y las demás salidas no se ocupan ¿qué quiero decir con esto? que de la unidad de mantenimiento es conveniente venir como a una a una regleta para que me entiendan a una regleta eléctrica donde van a a una extensión donde van a conectar todos los artefactos o sea es lo mismo que transportar electricidad pero aquí transporta un flujo esto sería como un breaker donde ustedes bajan y eso sería el la caja ese sería el medidor de la calle en la parte eléctrica sería el compresor ese sería el breaker de la puerta de la casa o sea en caso de un cortocircuito brinca es en caso de que no haya presión manipulamos aquí y generalmente aquí vamos a una extensión a la parte eléctrica para manipular a todos a los focos me estoy haciendo una analogía con la parte eléctrica ojo aquí tengo un cilindro de doble efecto donde vamos a apreciar aquí conectado a las mangueritas por eso les digo que tener mucho cuidado con este esa es la unidad de distribución hasta donde yo tengo entendido aquí aquí vengo de la botella unidad de mantenimiento transporto mi aire neumático no hidráulico neumático y finalmente aquí voy a hacer la distribución porque todo por la parte neumática porque van de la mano y bueno ya nos vamos a separar a partir de la otra clase netamente hidráulica pero hay que ir haciendo una analogía entre las dos y con eso vamos a ganar demasiado sigo manteniendo un cilindro electroválvulas las que finalmente se van a controlar con una parte eléctrica comando paso o retorno del aire y algunos elementos que nos vamos a ir familiarizando compresibilidad del aire la presión no se puede aumentar instantáneamente eso está claro ustedes prendan un compresor va a pasar un tiempo y finalmente llegamos a la presión deseada se necesita un depósito aquí si necesitamos un depósito para almacenar el aire puede ser un compresor un portland bueno aquí las saliditas la toma donde va a ir conectado de acuerdo a un acople de acuerdo a lo que yo necesite mi manguera hay diferentes usillos conectores a presión que se los pone hay infinidad de elementos creo que por el mercado mayorista venden todos estos elementos de aquí y van a ir conectados en la parte neumática netamente ¿no? ese sería nuestro compresor aquí tenemos el preso estato y aquí tenemos el manómetro de indicación claro que la presión no se puede aumentar instantáneamente hay un tiempo de retardo y bueno tiene una presión compresor de aire de 2.5 esto por lo menos de 2.5 HP si tanque de 50 litros aunque hay depósitos de mayor cantidad neumático compresibilidad del aire si es compresible como pueden ver dentro del mismo compresor aumenta eso si la presión aumenta disminuye disminuye el volumen porque se va comprimiendo y aumenta la temperatura obviamente eso se transmite a nivel de las paredes y solamente se aprovecha el 20% del aire bueno ya habíamos visto esos sensores y aquí hay una tarea que me gustaría que ustedes la la resuelvan pensé hacerlo más rápido a eso ya estamos con 9.51 entonces esto quedaría como como la parte definir que es solo hidráulica definir que es la neumática y cuál es la diferencia entre aplicaciones de dispositivos móviles y fijos en la parte hidráulica y en la parte de instrumentación cuál será la señal en miliamperios que entrega un transmisor de presión que mide 32.3 kilogramos centímetros cuadrados en un rango calibrado de 0.70 sin transmisor esto quedaría como parte de la tarea que les voy a dejar escuchan si ya entonces esto lo vean ustedes yo les pasaría y bueno iríamos finalmente con la comparación entre un sistema neumático y un sistema hidráulico en un sistema neumático tendríamos un un sistema de este tipo con una bomba aquí tenemos una instalación donde tenemos varias estaciones de trabajo en un neumático donde se puede almacenar el aire y bueno tenemos el compresor las unidades las estaciones de trabajo una dos tres cuatro cinco a diferencia de un sistema bastante limitado el aire obviamente se puede enviar a la atmósfera que quiero rescatar que en un sistema neumático el aire no se recicla mientras que aquí en un sistema hidráulico el aire sí se recicla se toma de un depósito en caso de querer hacer unas prácticas en un laboratorio iría una bomba que finalmente inyectaría el sistema a las válvulas de control las válvulas de control del actuador porque en definitiva este elemento es el que va a producir el movimiento del actuador anterior al actuador hay una válvula anterior a eso hay una bomba que está inyectando el aceite desde un depósito a pesar que ya en una volqueta tiene sus propios depósitos de aceite y los recircula pero hay una recirculación o sea la válvula permite cerrar o aquí hay un spring para antirretorno y toda esta parte pero que quede claro que hay una recirculación por lo menos hasta que el aceite tenga sus propiedades para poderlo ocupar en una volqueta en la parte de óleo hidráulica a diferencia de la parte neumática donde el aire entra hace sus sistemas de trabajo y puede ser enviado a la atmósfera o sea no tiene un almacenamiento sino el propio compresor es el que me permite depositar almacenar el aire pero que quede claro que de las de las de las electroválvulas que son finalmente las que gobiernan los sistemas o las válvulas son las que no me permiten que el aire o sea el aire yo a través de una toma que tengo y que le vamos a ver más adelante se va al intemperio o sea aquí para cada práctica el aire se vuelve a a enviar a la atmósfera a diferencia de acá que bajo cierto tiempo recircula y después se cambia se bota y bueno por eso lo contamina aquí tenemos lo que les había dicho anteriormente en el caso neumático trabajamos con por ejemplo el aire libre que entra el compresor del compresor a las válvulas de las válvulas al actuador y finalmente cuando cumple cuando se llena esto se viene para acá yo puedo abrir la válvula y dejar que mi aire que son finalmente la que está atrás o sea porque lo pone aquí para decir que el aire vuelve a la a la atmósfera pero ojo este aire llena esta cavidad este es un actuador de simple efecto con spring cuando cumple su funcionamiento yo puedo coger y abrir aquí una una toma por ejemplo por aquí y esa se va al intemperio en la misma válvula que tengo aquí esta de acá con una pequeña diferencia que me está diciendo que se va al aire libre no se confundan que aquí tengo otra válvula en la misma válvula pero simplemente la pongo en este punto para decir que el aire se va va a salir o sea no es que sale por el cilindro sino sale por alguna toma de la misma válvula por eso está representado ojo esto es sellado solo tiene una toma donde se llena de aire pero finalmente la que manipula es aquí por válvulas de dos posiciones cinco vías y eso vamos a ver en detalle más adelante pero que quede claro aquí el aire se va al interperio aquí el aire el aceite vuelve a un depósito actuador de simple efecto y la válvula que gobierna se cierra o se abre para dejar recircular o pasar el aire el aceite en esta ocasión agradecimiento bueno a María Elena Navarro y al doctor Miguel Ángel por algunas presentaciones me escuchan por favor sí ingeniero ya entonces yo se entendió quedó clara la clase porque ya estamos culminando sí perfectamente sí ingeniero perfecto entonces les parece si el día viernes nos reunimos a las ocho de la mañana porque o sea todavía no tengo claro el paralelo de ecuaciones diferenciales pero me gustaría los días viernes hacer la parte simulada con ustedes en una hora y la parte teórica el día martes de ocho a diez de la mañana o si vemos que si les complica para los demás lo dejamos solo con una hora a la semana y bueno ahí ir avanzando pero tiene que ser el treinta por ciento de la materia y como nos pusieron una hora más para yo no ponerme problemas con la parte legal el treinta por ciento de horas creo que son más de dos horas de clase ¿no es cierto? ingeniero que lo dijo el viernes la simulación ocho de la mañana pueden ¿hasta qué horas a las diez? nueve de la mañana ah ya ya sí ingeniero perfectamente ¿están de acuerdo? ingeniero entonces para yo no ponerme en problemas porque tengo que pasar evidencia así con toda con toda sinceridad me lo dicen si pueden o no entonces ¿alguien levantó la mano? ¿estamos de acuerdo? o ingeniero por muy fuerte ingeniero sí ingeniero entonces debemos por terminada la clase yo les envío los ejercicios voy a seguir preparando y algo que quieran recomendarme para las clases ¿estamos bien así o o no sé para que al final no haya ningún problema ¿alguna sugerencia tal vez para poder no está bien ya ya pudieron descargar el programa para el día viernes o todavía se les complica un poco ya tienen todos el programa entonces traten de revisar para hacer algunas simulaciones el día viernes y bueno ir de la teoría de la práctica bueno jóvenes gracias no se olviden de enviarme el link de la clase grabada Eduardo creo que tú la tenías a la clase grabada por favor para que me la hagas llegar ya bueno los veo entonces el día viernes ya les paso el jueves el viernes a la madrugada por ahí ya les paso el link para poder avanzar cuídense y suerte hasta luego muchachos hasta luego